Y regresamos y estamos completamente en vivo desde la que buena en Los Ángeles, California Con una canción que está sonando en Los Ángeles y todo Estados Unidos Estos son los señores, los gallitos de Chihuahua Con esto que suena, cierren las puertas señores Buenos días amigas, amigos, aquí estamos en La Tapatía Claro enviándoles la música que a ustedes les gusta, la música que llega a su corazón Y aquí está algo con los gallitos, estos muchachos que están rompiendo récord de taquillas Y todas las chamaquitas bailan con su rola Su música suena así, son los gallitos de Chihuahua Y cierren las puertas señores Ante ustedes, el grupo que sigue pisando fuerte Su música ya ocupa los primeros lugares de popularidad Surgidos en el año 2000 Y originarios del Porto Moreno Chihuahua Hoy su música Los gallitos de Chihuahua Amigos, amigas, señoras y señores Sus amigos de ayer, hoy, mañana y siempre Aquí estamos con ustedes Los gallitos de Chihuahua, sí señor Nos arrancamos con Agapito Casanova El día primero de octubre se le concedió a la ley Que Agapito Casanova se presentó a Monterrey Se presentó a Monterrey Al gobierno del estado Que levantaban el falso que andaba de revelado Yo no ando en contra del gobierno Tampoco soy retenado Ando escapando mi vida desde que maté a mi mercado Rancho de la soledad Me adhi de la meravilla Donde me agarre a balazos con el mayor rendería Cuando salía a los llanos Se paraba y los contaba Le daba gracias a Dios y al caballo que montaba El caballo que montaba Le nombraba el número uno Para salvarle la vida como el al azar ninguno Adiós todos mis amigos Que tengo en esta región Estado de Tamaulipas Y también de Nuevo León Hay que dos señoras y señores Se llama el corrido de Agapito Casanova El estilo, la música de los tremendos gallitos de Chihuahua En esta ocasión con todos ustedes Y aquí están los muchachos para complacerles Para atenderles, para enviarles sus canciones Para enviarles sus melodías Gracias por la invitación a este bautizo Al compa Toño, saludos A Marcos, al compa Lupe A Miguelón A Enrique Al compa Chapo Muchachos están pidiendo El corrido del Copalquín La traigo por ahí mi compa Cheyín ¿Estamos listos? Sí, compa Toño Ahora nos complacemos a la raza El corrido del Copalquín Los gallitos de Chihuahua Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra De un amigo muy querido Que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy a Copalquín Arreglar una ruactura Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez Rodríguez contestó Arriesgándose el sombrero Papas y Armenco, Palquín No necesito dinero No necesito dinero Adrián le dice Adelaido Hombre, vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes del gobierno No necesito dinero Hermano Fabián le dice Adelaido No te vayas a dormir Música Y si se da cuenta, Rodríguez, nos vamos a divertir Música Y hay que decir salud de chuta, arriba de la sierra, sí señor Música Música Mando tocar la canción, cantar en hoy los rurales Música Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Cuando los gris cayó, cayó sobre una trinchera Música Le quitaron su pistola, y también sus carrilleras Música Por el filo de la sierra, los finos se oían llorar Música De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Música Adiós caballo, adiós caballo alazán, adiós caballo retinto Música Adiós rancho del Tejuán, también el de San Jacinto Hoy quedó es el corrido del Copalquín Complaciendo ustedes que la pidieron a mi compa Toño, al compa Marcos y a Lupe, hombre Vamos a enviar el saludo, también con mucho gusto A mi amigo Pifas, que va llegando y también ya está diciendo salud Viene Lala Chévez en esta bonita fiesta, sí señor Al Chiquilín un saludo, al compa Torres también le saludamos Y a todos como siempre, con el gusto enorme le saludamos En esta ocasión tan bonita En esta fiesta, en este bautizo Estamos contentos, felices, saludándoles Y una cosa les digo, piden las canciones Las que gusten, las que quieran Los gallitos vienen aquí para complacerles Para alegrarles, para entretenerles ¿Sí o no mi compa Wicho? ¿Verdad? Así es compa Toño, claro que sí Claro que sí, estamos puestos para enviarles más canciones Están pidiendo el corrido de Juan Pablo El de Limpia Vidrios El corrido de Los Pérez El de Víctor Portillo ¿Con cuáles vamos Chayín? A ver, están pendientes varios corridos por ahí A ver hombre Ahí me pasa la señal Ahí me dicen cuál va a ser el siguiente corrido Para complacer a nuestra gente Para complacer a nuestra raza Para eso venimos, sí señor hombre Y las que quieran ya dije Solicítenlas, ellos A eso vienen a tocar sus canciones A tocar sus melodías Directamente desde el bordo Chihuahua Sí señor Me dicen que El corrido de Víctor Portillo, muchachos El corrido de Víctor Portillo ¿Cómo no se lo echamos, compañero? Y una vez Porque lo que se va a hacer Que se vaya remojando Vámonos El corrido de Víctor Portillo Los gallitos de Chihuahua Que triste se oye encantar Los pajagos en el río Empiezan a relinchar Los caballos y potrillos Al ver que llevan al rancho Al señor Víctor Portillo El álamo está muy triste Pues como no lo ha de estar Se fue el amigo del rancho Ya nada va a ser igual Aquellas bandas de viento Como lo van a extrañar Adiós supercachas de oro Cuántas veces que te usé A la hora que me pararon Y las cachas manotiel Me tocó la mala suerte Allá los esperaré Las carreras de caballos A cada año las hacía Eran montones de gente Que con él se divertían Nomás los recuerdos quedan Y luto pa' su familia Les encargo a mi hijo Mario A su madre consentida A mis viejitos queridos Los que me dieron la vida Hay que enfrentar al destino La vara ya está a medida Adiós broncos de Reynosa Ya no me van a tocar Adiós caballos famosos Ya no los vuelvo a montar Adiós ranchito querido Me llevan a sepultar Ahí quedó es el famoso corrido De Víctor Portillo Complaciendo que bueno Ustedes que la pidieron Que la solicitaron Y vamos a seguir adelante Caminante con más canciones Nos da mucho gusto Ver que la gente ya está bailando Ver que la gente ya está disfrutando Y gozando de la música De los gallitos de Chihuahua Felicidades al bautizado Y a los papás Y a los padrinos Como no Y a los que nos invitaron Esta fiesta Estamos mucho muy agradecidos Y estamos puestos Para enviarles más canciones Más corridos Y más corridos Sí señor Para todos ustedes Hay también por acá Algunas de las grabaciones Que ya los muchachos Han hecho para todos ustedes Hay por ahí algunas pendientes Al ratito De una por una Van y saliendo Y por supuesto De los corridos pesados De los corridos bravos Que a ustedes les gustan Y que con gusto Los muchachos Se los tocan En cada una de sus presentaciones Mi compa Wicho Están pidiendo El corrido Del desconocido No sé si lo traemos Por ahí en el repertorio Muchachos A ver si sale Si lo traemos Si lo traemos Como no Ya estamos listos Ah pues hay que enviar Un saludo como no Con mucho gusto En esta ocasión A la gente de Mazatlán Sí a la gente ya de San Marco A la gente de Potrerillo Como no Toda la gente En la sierra En todas las rancherías Allá donde les gusta mucho La música De los gallitos Ahí va De una vez Se llama El desconocido Complaciendo ustedes Los gallitos Me piden dos toneladas De la ciudad de Tijuana Hay que soltar otra lana Para mandar las mañanas Vayan limpiando la pista No quiero ninguna falla Soy nuevo en este negocio Pero tengo muchas mañas Me hizo mañoso el dinero Y la gente conectada No apaguen los celulares El viaje sale mañana Como he tenido llamadas Como he tenido llamadas En este fin de semana Me piden kilos de hierba También cuadros de lavada Chaguin me compra los kilos Los mandas en paquetada En camionetas de lujo Yo me paseo por Tijuana Así como ganó lana Yo disfruto con las damas Yo soy el desconocido Compro y vendo toneladas En los mochis Sinaloa Tengo ranchos ganaderos No me gusta ver vacíos De comida a mis criaderos Tengo gente barato Para surtir a los güeros A esa gente del negocio Yo le deseo buena suerte Cuídense de los amigos Son traicioneros a veces La envidia no es cosa buena Téngalo siempre presente Ah, y la envidia no es cosa buena Dice el corrido Téngalo siempre, siempre presente Téngalo siempre en su mente Ahí quedó Es el corrido del desconocido Complaciendo a mis compas de Majatlán A la gente de San Marcos Y a la gente de Potrerillo Y a toda la gente de la sierra, hombre Saludos, compa, verdín A la raza que va llegando por acá Del potrero de Cancio A la raza que nos acompaña Acá del Bordo, Chihuahua También le ha mandado un saludo Como no, con mucho gusto A la gente de Temoris Que nos acompaña en esta fiesta Todos bienvenidos, bienvenidas Que de pedir canciones Que de solicitar melodías, hombre Pues aquí estamos Saludos a la gente de Mexicali Que nos acompaña también En este bautizo Gracias por acompañarnos Y qué bueno que les gusta Que les encanta la música De estos muchachos Los tremendos gallitos de Chihuahua, hombre Están pidiendo El cajoncito El corrido de Mario Lizárraga El de Chuyi Mauricio Bueno, están pidiendo también El corrido de El corrido de Juan Pablo Compa Chayín Lo están pidiendo Hay que echárselo Compa Chayín Y una vez Aquí están para todos ustedes Ellos son Los gallitos de Chihuahua Y este es el corrido de Juan Pablo Juan Pablo, hombre de pila Alegre y enamorado El Mazatón se pasea Lo miran en todos lados Nacido en el Potrerillos Muy cerquita de San Marico Le gusta escuchar la banda Y le encantan los corridos Y aunque muchos lo ven serio Juan Pablo es muy decidido Es herencia de sus padres Muy tranquilo y precavido Dice mi compa Juan Pablo Yo no puedo andar tomando Tampoco darle al perico Para andar de enamorado No, porque no le hago a nada Jamás me agarran cansado Ay, 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 ay Ahí le va amigo Miguel Atonto Este es lo suyo mi compa Se amanece con la banda Junto con Chico Chayín Él con un vasito de agua Se la cotorrea hasta el fin Siempre con su hermano Víctor La brújula han de seguir Por todito el malecón Él carga su Lincoln Nueva Más retumba la banda Sonando en su camioneta Y también grupos norteños En su blanca Lincoln suena Saludos a mi familia Y a mis padres tan queridos Y para todos los plebes Ahí le dejo este corrido Si miran mi Lincoln Nueva Vengan súbanse conmigo Ese es el corrido de Juan Pablo Como un hombre Complaciendo la raza Complaciendo los amigos Que nos acompañan en esta ocasión Ese es de los corridos favoritos De mi compa Miguel Atondo Y de tanta y de tanta raza Que le encantan Este tipo de historias Este tipo de corridos Que tocan los muchachos Para todos ustedes, hombre Saludos, Comarón Con mucho gusto A la gente que va llegando Sean todos ustedes Bienvenidos y bienvenidas Y ojalá que este evento Sea para ustedes inolvidables Y recuerden que Los eventos que tengan Ahí están los gallitos de Chihuahua Para tocarle sus canciones Para tocarle sus corridos Estos muchachos que Pues en este año Vaya que están trabajando Bastante fuerte En bastantes partes De la República Mexicana Son los gallitos de Chihuahua Y en esta ocasión Neistos ponen bien Más canciones Más melodías, hombre El limpiavideos, muchachos, hombre Otra más de las solicitadas Por la raza Al compa Toño Como no, un saludo A la raza, como no Al compa Miguelón Que ya está bailando Gracias, bienvenido Con toda su familia A mi amigo Chapo También le mandamos Un saludo especial En esta bonita fiesta El limpiavideos, hombre Y una vez Otra más para ustedes Pesadas, bravas Con los gallitos Échenle, muchachos Vamos a cambiar El limpiavideos, compa Dale Sale, dice Píquenle Desde muy niño Quedó sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpiavideos Fue limpiavideos Allá en su tierra Ya como pudo Sobresalir Mil cosas malas Hizo en su infancia Y en ocasiones Hasta robó Pero su madre Con sus consejos Del mal camino Lo rescató A los veinte años Se fue pa'l norte Y en poco tiempo Empezó a vender Primero gramos Luego pedazos Y después Quiroza Hasta le hacién Y en poco tiempo Volvió a su tierra De una manera Muy diferente Traeba una troca Bien arreglada Le dio dinero A toda la gente A su viejita Le dio un abrazo Y de inmediato Se la llevó Varios millones Pagó el muchacho Por una casa Que le compró A los amigos Le da la mano Y a las mujeres Le da su amor A los traidores Le da pa'bajo Y a la parranda Le da sabor En pocos días Salió en la prensa Que al hombre muerto Alguien se encontró Eran los restos Del asesino Que un día Su padre Le arrebató No digo el nombre Porque no puedo Pero algún día Se lo diré Yo soy nativo De Sinaloa Tierra que nunca Yo olvidaré Se llama El corrido Del limpiavidrios Ahí quedó esta historia Sí, cómo no Complaciendo a ustedes Que la pidieron A ustedes Que la solicitaron Y vamos a seguir Cómo no Con mucho gusto Adelante Enviando el saludo A esa raza Que ya está diciendo Salud con la cerveza Viene Lodia A los que ya están brindando Con el whisky También hombre Le mandamos un saludo A la gente Que anda a montar caballo A todos también Le mandamos un saludo Y a la raza Que nos acompaña Acá del Meritito Choice También le mandamos un saludo A la gente de San Javier A la gente de Bajosori Y a todos ustedes Nos da mucho gusto Saludarles Sí Y claro Por supuesto Con placerles Enviarles sus canciones Enviarles sus corridos Hay tantos y tantos Corridos que escuchar Tantos y tantos Corridos que disfrutar En esta ocasión Pero de una por una Dicen luego Calma el venado Y nos amanecemos ¿Verdad muchachos? Así es Como es Bueno pues Están pidiendo El correo de Oscar El de También los versos De un amigo El de Chuy y Mauricio Bueno hay tantos y tantos Corridos por ahí pendientes Ustedes denme la señal Díganme cuál sigue muchachos Para complacer a nuestra gente De nuestra raza hoy ¿Cuál sigue? San Marcos Un amigo me pidió Que yo le hiciera un corrido Lo quiere escuchar en el negocio Lodeado de sus amigos Con respeto se lo canto Al señor del potrerío Para andar en el negocio Se necesita talento Para tratar al gobierno También tenerlos bien puestos Tener dinero y amigos Decididos pa'l momento Pa' llegar a estar muy alto En costa del contrabando Tienes que ir asiento a un lado Al que te vaya estorbando La gente que yo me cargo No quiere andar batallando Y estos son los gallitos de Chihuahua Compadre Arriba a la sierra Si se dan Ahí la va compa Toño Con dinero Con dinero baila el perro Dice un dicho conocido Con dinero tú te compras Polvo mujeres y vino Y hasta te puedes sacar De esos malditos presidios Y el salmareco se despide Paseándose en los billares Y su amigo inseparable De nombre lleva Giovanni Echenle un teléfono azul Ellos van a contestarle Ay, qué doble Otro corridazo pesado Bravo de los muchachos Sí, complaciendo ustedes Este ha sido el corrido De San Marcos Sí, hombre Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Caminante Con esta música tan bonita Sí, en esta ocasión En esta tarde tan especial En la cual estamos todos contentos Todos felices de la vida Y sobre todo Con esos extraordinarios músicos Que nos acompañan En esta ocasión, hombre Vamos adelante Saludos como no con mucho gusto A la raza que está aquí Acá de Chinobampo Como no, un saludo especial Amigos de Chinobampo A la gente de Tetaroba También le mandamos el saludo A la gente que está aquí Con nosotros De Guayparime Un saludo especial, hombre Y a la gente que nos acompaña Acá de Mazatlán Sí, a la gente de San Marcos Y a la raza del Potrerillo Y a todos, a todos, hombre Un saludo mucho, muy especial En esta ocasión Un saludo como no con mucho gusto A toda la raza A todos mis compas Allá del rancho Sin collagas Y alrededores Están pidiendo Le están solicitando El corrido de Oscar ¡Échenle muchachos! ¡Vámonos! Sale, viene y dice ¡Coyotoba! Estos son los gallitos Collagas De Chihuahua ¡Vamos! Con el permiso de ustedes Voy a empezar a cantar El corrido a un buen amigo Que ahora voy a presentar Con esto fino y sincero Y su nombre escucharán Oscar aquí a su familia Que los quiere saludar El rancho de cinco llagas Aquí voy a recordar Y espero que este escrito Buen corrido realizar Para saludar a Oscar Y al primo que aprecia más Ya lo recuerda Fidel Quien de Oscar fue su papá A lo que nacemos todos Don Fidel con Dios está Pero les dejo una herencia El amor por su mamá Ella es quien reza por ellos Que nunca les vaya mal Fidelito, Quien y Oscar Hermanos a todo dar Como a Don Fidel a Oscar Las fiestas mucho lo atraen Admirador de las bellas Femeninas que tanto hay Pero él respeta a su esposa Y a sus hijos por igual A lo más levanta en vuelo Alas no quiero cortar En la sierra de Chihuahua Guadalupe y Calvo está La pista de cinco llagas A disposición está Hay que calentar turbinas Para el vuelo levantar Vuelan para todas partes Pasajeros a llevar Le gusta andar a caballo Y su ganado lidiar En el cinto porte escuadra Un radio y un celular Se requieren las campeadas Justo que en la sangre trae Oscar es un buen amigo Se los puedo asegurar Y Oscar es un buen amigo Se los puedo asegurar Dice la historia Así es el corrido del El corrido del compa Oscar Ahí quedó el compa Oscar Sí, es lo que lo pidieron Ahí quedó con el sonido De los muchachos Los gallitos, hombre Vamos a seguir, hombre Vamos a continuar Vamos a seguir un saludo Compa Neto Y a toda la raza Que nos acompaña En esta ocasión En esta bonita fiesta Sí, la gente está contenta Está feliz de la vida, hombre Y la raza no deja de pedir corridos La gente no deja de pedir historias Y los muchachos De una por una Les están complaciendo De una por una Se las están tocando En esta ocasión Ahora con el tololoche Que bien le rasga este pelo Al tololoche, eh Sale Nomás no pierdan ahorita El tololoche chicoteado Porque no lo tenemos Todavía bien montado Sale Están solicitando También la del cajoncito Compa Cheyín El rancho El cajoncito Esta mera Ándale Esa es la que está pidiendo Y una vez, señoras y señores Son sus canciones Son sus melodías Este es el cajoncito En el rancho Un cajoncito Terminaron doce vidas A Javier Torres, señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la piedra herida Javier Torres, Anderín Y le anda heriendo la sangre Dice que esos asesinos Jamás podrá perdonarle Porque el ojo del cajoncito Le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado Y nos vemos después Ya se le volteó el chirrión Ahora va la de al revés Yo no creo irme primero Ni tampoco irme después De culiacán a los riñacos Se me hace corto el camino Ya saben dónde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes Ya no maten inocentes Vengan a acabar conmigo Vengan a matar a un hombre Ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren acabarme A mí me presina un cura Y me salen igual los brailes Quieren acabar conmigo Quieren acabar conmigo El gobierno y el enemigo El chamujo del infierno Se ofreció pa' mi padrino Más que pa' batizarme Van a batallar conmigo Los valientes de palabra Los ligueros de pezuña Mil veces muere el cobarde El valiente no más una Y Javier lo demostró Desde que estuvo en la cuba Sí, era muy inquieto Desde que estaba en la cuna El amigo Sí, era muy inquieto Se movía pa' un lado Se movía pa' acá Y se movía pa' allá Y qué hombre Complaciendo ustedes Es la historia El corrido del cajoncito Complaciendo la raza Hombre Que está pidiendo tantas Y tantas melodías Tantas y tantas canciones Y de uno por uno Los gallitos Les van a complacer Les van a tocar Estos muchachos Que estuvieron el día de ayer Por allá por el lado de Veracruz Y hoy están con todos ustedes Hombre Aquí tocándole sus canciones Tocándole sus melodías Hombre Saludos a todos Y gracias por la invitación A los papás del Del bautizor del día de hoy Como en un saludo especial Y a todos A todos los camaradas A todos los compas Algunos no los podemos mencionar Pero les mandamos el saludo Y por supuesto Que les mandamos sus canciones Otra y otra y otra Esto no para hombre Díselo que le queda Muy chago al bully Hay otra canción Otro corrido Que están pidiendo plebes El corrido de Mario Lizárraga De compa Chayín Estamos listos con el corrido Hay que echarlo Y una vez Y una vez hay que echarlo Hombre El corrido de Mario Lizárraga Estos son de ustedes Están los gallitos de Chihuahua Saludos mi compa Neto Sale bien en el corrido de Mario Y dice Échale Al señor Mario Lizárraga Le dedico este corrido Él hizo mucho dinero Como ahorita yo les digo Tuvo que trabajar duro Y usó su cerebro fino A sus 17 años Él se fue del proterillo Se fue para Culiacán A buscar mejor destino Trabajo en gasolineras Trabajo en gasolineras Vendió aceite y limpio vidrio Y ahí se fue al otro lado Trabajo en un restaurante También vendía herramientas Pues se quería superar Y puso tiendas de ropa Pues siempre quiso triunfar Se hizo de carro del año Y de sus casas me hablaba Compró sus departamentos Para poderlo rendar También fue representante Y artistas miren nomás Cuando iba para su rancho La banda se oía sonar Visitaba a su familia Pues los quería saludar Como no iba a festejarlo Si para él era especial Él pensaba en sus amigos De sus hermanos ni hablar A sus padres tan queridos Siempre los fue a visitar Como hijo fue buen ejemplo Fue un hombre muy especial Él regresó a su trabajo Pero quien iba a pensar Sin tener ni un enemigo Que lo iban a asesinar Si Mario fue un hombre honesto Que a nadie nunca hizo más Bueno, se llama El corrido de Mario Lizárraga Sí señor, también de los corridos De las historias Que pues están pidiendo Hombre, en esta ocasión En esta fiesta tan bonita Donde vemos tantos y tantos amigos Tantos y tantos camaradas A los cuales pues algunos ya Estuvimos en sus fiestas Ya estuvieron los gallitos Amenizando en su boda En sus quince años A todos los camaradas, hombre Le mandamos un saludo Mucho, mucho, muy especial En esta ocasión Sale salud también Como no, con mucho gusto A la raza que nos acompaña De Mazatlán Ya los vemos que andan Contentos, felices Bailando, disfrutando De la música A la raza de San Marco Como no, un saludo especial A la gente de Poterillo A la gente de Chinipas A toda la gente de la sierra, hombre A todos los compas A todos los camaradas A los amigos de los mochis A la gente de Guasai, hombre Que gustan Que les fascinan los corridos Y aquí están los gallitos Enviándoselas de uno por uno A nuestro ingeniero de sonido Hoy traemos ingeniero de lujo Muchachos, hombre Sí No hemos batallado por el equipo Por el sonido del día de hoy Es que traemos un Un importado el día de hoy, hombre Al ingeniero Arturo El duro Quintana Un saludo Como no, allá son los controles Le gusta mucho a él Y a mucha raza, plebes El corrido de Chuyo y Mauricio Y hay que comprecerle al ingeniero Para que nos siga haciendo la chamba Como hasta el momento ¿Qué les parece, plebes? Los chambos, cómo no De una vez Ahí la va ingeniero Y a toda la raza El corrido de Chuyo y Mauricio Los gallitos de Chihuahua Sí, señor Fue en un carro De la Crailera Un automóvil 300 Se subió Chuyo y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras De moca que habían soltado Que jugaron del destino Miren cómo les bailaron Le dieron raíz al contrario Y les pagó con balazo En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarnos Chuyo y quedó al lado derecho Mauricio Y Mauricio al otro lado Y Mauricio al otro lado De Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Acán en los de Durango Que en bromas Que en bromas y borracheras Álvaro los extrañados Rancho el chinal Sinaloa Ya no volverá a saberlo Que toquen vida maviosa El grupo de los canelos Si en vida fueron alegres Brindemos por los recuerdos Es el corrido de Chuyo y Mauricio Complaciendo al ingeniero Hombre y a tanta raza Tanta camarada Que tantos camaradas Que les gusta mucho Mucho este corrido Yo creo que son Uno de los temas Que más piden los muchachos En sus presentaciones Hombre Vamos a seguir Vamos a continuar Enviando el saludo Como no Al compa Toño Y al compa Lupe Y a toda la raza Hombre que está Disfrutando de los corridos Pesados Corridos bravos Que traen como luego Dicen en el rancho Un titipuchal Los muchachos De los gallitos de Chihuahua Hombre Saludos como no Al amigo Mingo El compa José Y a todos los camaradas Que nos acompañan En esta bonita fiesta Han salido de uno por uno Y hasta que salgan todos Ples hombres No nos vamos de aquí Hasta que complacamos Al último camarada Está pendiente Y ya la prometí Y no me hagan quedar mal No me hagan quedar mal Con los versos a un amigo Yo sé que también Traemos por ahí En el repertorio ¿Qué te parece Mi compa Chayín? Vámonos compa Toño Se la vamos a echar Vámonos Vamos a echárselas A toda la raza A toda la gente Que nos acompaña aquí En esta bonita fiesta Una mesa de frijol Claro que sí hombre Y a la gente del bordo Y a toda la gente De las diferentes rancherías Te mandamos un saludo Mucho muy especial Y gracias por el apoyo A los gallitos de Chihuahua Un grupo que trabaja bastante Y en radio Con su música Ocupando los primeros lugares Sí señor Vámonos se llaman Versos a un amigo Los gallitos De Chihuahua Sí señor Señores pido permiso Para cantar estos versos Para cantarle a un amigo Que en Chihuahua Que en Chihuahua es muy querido Y también en Sinaloa Por varios reconocidos Le gusta calar la banda Y a los conjuntos norteños Tomando con sus amigos Se amanece días enteros Y sus caballos bailando Hombre cabal y sincero Oiga nomás Estos son los versos A un amigo Ya con esto Casi estamos haciendo Tanda muchachos Hombre Echale El compa Chuy es alegre También muy enamorado Le gustan mucho las hembras Él no lo puede negar Sean morenas o güeritas Que las queremos igual En una jumer del año Siempre lo miran vaciar Con la mujer más bonita Pa' su vida disfrutar Los hombres que lo acompañan Son amigos de verdad En su avioneta de lujo Vuela por toda la sierra Se va para el otro lado A visitar a las güeras Regresa pa' Sinaloa Porque su gente lo espera Ya con esta y me despido Por un saludo sincero Por un saludo sincero A todos y todos mis amigos No se les vaya a olvidar Que el compa Chuy es un hombre Un hombre a carta acabar Bien Y esta es la primera intervención De los muchachos Y a nombre de Huicho A nombre de Chayín A nombre de Gilberto Por su compañía Muchas gracias Los gallitos de Chihuahua Son artistas exclusivos De discos populares Gracias también le dice Su amigo y servidor Otoniel Ayala Se quedan con la banda El Recodo Y los Tigres del Norte ¡Gracias por ver!